¡Vamos a llegar a esta noche! Vamos con esa copita arriba y esto que dice El soltero, hago lo que quiero Dicen que soy un poema, pero solo es mejor Sigo siendo un paro ardero de caballo y soltero Y todo lo que gano me lo da suelo al coro Y que levanten la gana al que quiere beber Y levanten la copa al que en el amor lo creen Esta noche voy a dar vista que me den los seis Que les cante más botellas y estén por otra vez Que levanten la mano al que quiere beber Y levanten la copa al que en el amor lo creen Y esta noche voy a dar vista que me den los seis Que les cante más botellas y estén por otra vez Dios, ¡Vamos a llegar a esta madre para Dios! ¡Vamos a llegar a esta madre para Dios! ¡Vamos a llegar a esta madre para Dios! Que levante la copa que del amor no cree, esta noche voy a dar esta primera en las seis, que destaque más con ella si esté con otra vez. Que levante la copa que del amor no cree, esta noche voy a dar esta primera en las seis, que destaque más con ella si esté con otra vez. Y fuertes aplausos. Gracias a todos.